Este trabajo no fue un solo día. Esta es una historia muy grande que está transmitida. Varias historias, no es una sola historia. Este primero es teñido con corteza de caoba y después es pintado con barro. Y después viene el bordado. Después un pedacito de tela pegado. Nosotros decimos murrí. Murrí es ancestralmente, no es cinta o una tela blanca. Lo cortamos y lo doblamos y lo vamos haciendo. Y lo vamos tejiendo y lo vamos quitando. Esta es una casa que es. Y esta es en la selva. En la selva antiguamente yo crecí con esta clase de casa. Yo nunca tuve un cuarto. Yo nunca tuve una, nada a mí, vacío. Solamente dividíamos en la noche con el mosquitero. Pero éramos felices. Y la comida, todo es leña. Todo es olla de barro. Y el agua que cargamos es todo con el barro que tengo acá, la pinaja. Mira. Esa es la pinaja. Es originario, no es. Entonces nosotros cargamos del río agua y traemos. Y a veces así. No sé. Nuestro cabeza creo que tenía imá. Y traíamos agua. Y no pasaba nada. Y entonces así, mira. Y en esa forma he transmitido, he transpirado esto. Y en mi chino es igualito. No, acá no hay acríbelo. Acá no hay químico. Es todo originario. Todo es natural como lo que soy. Entonces así no voy a perder la identidad. Más bien mi trabajo va a ir a Estados Unidos a presentar que así se presentan las mujeres shipwildo con hidro. Mira, todo y los hombres con su huayruro, con su beso, que el huayruro es para la buena suerte. Que el huayruro es, Dios hizo eso para especiar. Que esto no es porque yo le he pintado. No es porque yo le he individo. De hecho, sino así Dios hizo la planta. Y la planta la cosechamos. Y lo hacemos en collares. Lo hacemos en aretes. Lo hacemos en todo. Entonces así. Y acá esta historia es así que es, antiguamente así vivimos. Y después acá viene, ¿qué es? El nin, que es la madre de la tierra, que es la madre del agua, del agua que tomamos, los peces que viven ahí. Entonces así, esta parte, acá es nosotros, vivimos en la comunidad. ¿Qué hacen? Entra agua, crece el agua, tumba el agua, la casa se tumba, el viento viene, el viento corre, se cayó la casa. Y no hay dónde estar. Y los niños tienen que estar en balsa. En balsa están tristes porque sus plátanos están caídos, sus yucas están caídos. No hay de dónde alimentarse. No hay de dónde alimentarse, pero no llega, no llega la ayuda. Como estando acá en la capital, que yo tengo si quiero arroz, azúcar, pero allá, ¿qué hay? El agua se lo llevó, el plátano está caído, la yuca ya no hay, la yuca se pudrió porque no tiene dónde almacenar. Entonces los niños sufren, tristes, comen puro pescadito, porque pescaditos sí hay. Pero yo puedo transmitir, yo puedo hablar estando acá en la capital, para que algún día pueda llegar ese apoyo en la comunidad. Y hasta en los árboles, tristes, llorando, tú no ves la imagen del árbol, pero ahí está el árbol también, tiene el sentimiento. El árbol también es vida. Entonces llora cuando viene el agua, cuando el viento lo tumba, y cosas. Entonces acá en esta parte es cómo están las maderas, los bosques. Vienen los taladeros de madera, tumba, malora, ya la arbol ya está corta. Porque el bosque es el plumón del mundo, es el plumón del mundo, pero no sabemos cuidar, estamos destruyendo. ¿Qué es? Para nuestra vida, para nuestra salud, no lo sabemos mantener. Ahora, el chuyachaki está triste, ¿por qué? Porque el bosque es su casa, porque el bosque es su donde está él. No hay bosque donde va a venir. Los animalitos, los animalitos corren, ya no hay donde. Pero ellos felices, metiendo maquinarias ahí, tranquilo. Y acá, en esta parte, es que las empresas petroleras, que hacen sus tanques llenas, el preso está lleno. ¿Y qué hace después cuando llueve? Un poquito que cae lluvia, y lo lleva, ¿dónde lo lleva? Al río Ucayali. Y el río Ucayali, que está, está alimentado, está contaminado, y ya está contaminado. Acá, ofrecen con un montón, un poquito de dinero, que le voy a dar mensualmente 200 soles, 100 soles. Pero para la comunidad es gran plata. Por eso, una vez, le he dicho, por 200 soles, no puede vender su vida, porque va a costar más caro. Ir al hospital cuesta más caro. Tu vida no cuesta ese precio. Su protección de tus hijos, su salud de tus hijos. Y después la empresa no va a cumplir. Y así pasa. Empieza a secar los alimentos, porque la tierra ya está contaminada. Porque nuestra tierra, nuestro agua, es pura, es dulce. Agua que tú agarras, no siquiera, ni siquiera pone nada. Todavía así tomas tú, vayas, ganadas, que estás tomando, estás alimentando. Entonces, así, acá está trabajado. El paiche es el pescado más rico, el más pescado más blanco, el pescado tiene más carne. Y esa chupa, entonces, que esa ya está contaminada su carne. Y cuando quieren comer, ya no pueden tomarse. Solamente su carne nomás come y su chupa, porque huele. El petróleo huele. Entonces, en esa forma que está trabajado, este trabajo no es que es humano, sino que es varias historias. Y varias que esto es el diseño de la protección del canto shipibo. Y puedo ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!